Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Dante? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el equipo de turno tarde. Asimismo, estamos en el Materno Infantil de Trinidad, donde prosigue la jornada de vacunación. Estamos en el área peatonal, específicamente dentro del mismo edificio del hospital, porque hay que recordar que acá se divide en dos para poder vacunar el autovac que está funcionando en la Facultad de Derecho 1, donde también corresponde a este hospital. Alrededor de 300 personas ya pasaron por estos vacunatorios el día de hoy. Hasta este momento, nosotros nos encontramos con la licenciada Marcia Domínguez. Con ella vamos a tener más detalles de cómo se está desarrollando la jornada de vacunación. Licenciada, ¿el número es esperable de acuerdo a lo que fue ocurriendo, digamos, durante el fin de semana o estaban esperando mayor cantidad de personas durante estos días que se volvieron a vacunar a esta franja de la población de 55 años en adelante? Buenas tardes. La verdad que después de lo que vivimos el fin de semana, esperamos mayor concurrencia de gente ya en la semana, ¿verdad? Y lamentablemente otra vez no se da. El fin de semana era todo euforia, pero ahora volvemos al mismo número que estábamos luego recibiendo por día en nuestro hospital, ¿verdad? Tenemos hoy casi 300 personas inmunizadas, contando el autovac y el vacunatorio del hospital de Trinidad. ¿Y hasta qué hora están vacunando el día de hoy? Hasta las 17 horas, de 7.30 a 17 horas. ¿Cuáles son las vacunas que tienen hoy? Me decías que llegó un nuevo lote de Sputnik. Hoy recibimos mil dosis de Sputnik y estamos inmunizando solamente con esa para primera dosis. Pero también aparte de aplicar la primera dosis, vemos que hay personal de blanco o la gente que viene a aplicarse la segunda dosis también. La segunda dosis estamos contando con AstraZeneca, con Covaxin y la Sputnik también, ¿verdad? ¿Embarazadas también? Embarazadas con Moderna, ¿sí? Hoy apenas alcanzamos 30 embarazadas para inmunizar. También bajó esa euforia de la semana pasada con las embarazadas. Les esperamos, puesto que ahora sí ya está para las embarazadas con presentar su certificado médico, ya pueden acceder a la vacuna. Cuesta un poquito juntar las 10 embarazadas, pero estamos haciendo nuestras charlas también en los consultorios para poder juntar ese número de embarazaditas. Justamente para explicar un poco de ese procedimiento, licenciada, o sea, ¿tienen que haber presentes 10 mujeres embarazadas que estén habilitadas para poder vacunarse y posteriormente recién se abre, digamos, la dosis para que se pueda aplicar? No, tratamos de organizarnos abriendo el frasco a las 9 de la mañana. Entonces, a todas las mamitas que se van acercando, a las embarazadas que se acercan, les comentamos que todos los días a las 9 de la mañana abrimos el frasco, ¿verdad? Hacemos nuestra charla porque, como saben, esto es un materno infantil, tenemos la concurrencia todos los días de gestantes que vienen para su control perenatal. Y posterior a eso, como en ese horario más o menos terminan las consultas, pasan luego al vacunatorio a recibir su vacuna moderna. Licenciada, hoy la terminación de cédula de la gente que se vino a vacunar, ¿cuál era para recordarnos? 2 y 3, 2 y 3. ¿Y mañana prosigue eso con...? 4 y 5, 4 y 5. ¿Y el horario siempre se mantiene el fin de semana? ¿Ya tienen alguna información? Porque, como sabemos que van a haber elecciones internas municipales, ¿va a continuar la jornada de vacunación? ¿Tienen alguna información ya al respecto? Nosotros los sábados, con todo el vacunatorio, va a estar trabajando de 7 a 17 horas acá y en el autovac, ¿verdad? Si por ahí surge algo nuevo para el domingo, todavía aún no tenemos ninguna información de parte del ministerio. Claro, porque entendiendo que la última jornada, el último fin de semana fue, digamos, una situación bastante especial y que se habilitaron ambos días, pero por lo general, ¿ustedes sábados están atendiendo? Sábados y domingos, sábados y domingos también estamos atendiendo. O sea, ahora depende de lo que el ministerio saque para ver cómo procedemos. Si somos más de dos brigadas que usualmente estamos o menos. Gracias, licenciada. No es nada. Bueno, ahí entonces, lo que decía la licenciada, si tenemos tiempo, nosotros podemos conversar con algunas personas que están aguardando, que ya se vacunaron. Permiso. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Ya te vacunaste? No, todavía. Estoy esperando la primera dosis. ¿La primera dosis? Sí, sí. Y contanos un poco tu ansiedad de poder aplicarte la vacuna. ¿Ya viniste en estos días? No, no, es la primera vez que estoy viniendo. ¿De dónde estás viniendo? ¿De la zona? ¿Sos de Trinidad? Sí, aquí de Trinidad. ¿Qué podés comentarnos? A ver, ¿ya estabas convencida de una de poder vacunarte contra el coronavirus? Sí, estoy convencida, ya por eso estoy viniendo. ¿Tu nombre, señora? Selmira. Gracias, señora. De nada. Pasamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás aguardando? Sí. ¿O ya te aplicaste? No, estoy aguardando. ¿Estás viniendo acá de la zona de Trinidad? No, realmente limpio, pero soy personal de salud. Ah, personal de salud. ¿Es la primera dosis? La primera dosis. La primera dosis. ¿Anteriormente no te aplicaste porque tuviste COVID o todavía? No, realmente. ¿Dejaste pasar? Dejé pasar, creo que ahora es el momento. ¿Ahora estás ya convencida? Sí. ¿Tu nombre? Ingrid. Dale, gracias, Ingrid. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Ya te aplicaste? Estoy por eso. ¿Viniste para eso? Sí. ¿Estás esperando tú? Sí, estoy ahí detrás de mi señora. ¿De dónde está viniendo? Yo estoy viniendo acá de Barrio Ojara. ¿De Barrio Ojara? ¿Estabas convencido ya de una aplicarte la vacuna? Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Estás esperando que bajes justamente? Que como la mayor parte de la población está esperando. No, yo estoy ya porque estoy en el rango de 60, entonces me toca. ¿Tú entiendes? Pero no, 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 el que diga que la vacuna no es esto, no lo otro, no puedes negar la ciencia. Y millones de gente que se han vacunado no pueden estar equivocados, ¿no? Y el mensaje entonces para la gente, entonces, que acuda a los vacunatorios, que aprovechen que hay la vacuna. Sí, sí, pues si están gritando que no vacuna, que no vacuna y ahora que hay vacuna no viene, entonces, bueno, qué cosa es. Gracias, señor. No, a ustedes. Bueno, ahí entonces teníamos algunas personas que están aguardando en este lugar poder aplicarse las dosis contra el COVID-19. Los números que nos pasaba la licenciada, justamente, más de 300 personas que ya pasaron el día de hoy, esto es el número del día de hoy, por el vacunatorio del Materno Infantil de Trinidad. Ricardo, para ojímetro nomás esto, ¿ahora mismo hay mucha gente esperando o no? Muy poca, muy poca. Somos, a ver, contando rápidamente, seis personas, siete personas que están esperando vacunarse. Muy poca, pero hay que decir que se divide en dos. Está también el autobac, que está en la Facultad de Derecho 1, y después también está del otro lado, digamos, en la parte del patio, también está el sector de las mujeres embarazadas, que también se están aplicando las vacunas. Vimos que está un interesante número de personas, de mujeres, esperando en ese lugar para aplicarse la vacuna. ¿Y ese es el promedio habitual, ese, Ricardo, tipo 300? Por ahí no más lo estás, ¿verdad? Vamos a preguntarle nuevamente a la licenciada. Ahora, ¿este número de 300 es el número habitual o el día de ayer, por ejemplo, qué cantidad de personas cerraron? 297 personas ayer. O sea, que es el promedio que están teniendo. Es el promedio que estábamos teniendo desde hace tres semanas. ¿Y cuántas dosis tienen ellos para un día? Lo que cambió fue ese fin de semana. El fin de semana, la verdad que fue una experiencia demasiado agradable para nosotros, demasiado agradable. ¿Cuántas dosis tienen disponibles para hoy, por ejemplo? Como te comenté, recibimos mil dosis. Mil dosis. Mil dosis. O sea, estamos... 30%. Ni la mitad de personas que... Así mismo. 30% de la... Ahí está, ahí está claramente. Esa cifra... Digamos, de esa cantidad de dosis que tienen... Sí, esa cifra nos permite hacer un poco el cálculo de... De que el fin de semana pasado en realidad fue una excepción. Porque después ahora retomamos el tranco que teníamos la semana anterior y la... A la semana antes anterior incluso. Y nos reconfirma la licenciada. Así es que volvimos al tranco habitual. Y ahora se entiende. Quiero compartir nomás contigo, Ricardo, para cerrar nomás una información oficial que nos pasan desde el Ministerio de Salud. Y ayer, a nivel país, Ricardo, dávalos, audiencia de turno tarde, a nivel país, se vacunó... Se vacunaron a 597 mil 397 personas. O sea, ni 600 mil en... Sí. Y sin embargo, el fin de semana vacunamos casi en promedio de 25 mil. No, a mí por eso me sorprende mucho este contacto en vivo con Ricardo. Porque la viceministra recién nos habló del número muy positivo de la vacunación de ayer. Diciendo que hemos llegado a 11 mil primeras dosis ayer. Superando el promedio ampliamente que era de 8 mil, 9 mil primeras dosis por día. Por eso es que con las dos dosis llegábamos a 11 mil. Por eso decía, en estos días hemos batido récords, dijo. Sin contar con el fin de semana, ¿verdad? Que el fin de semana fue una locura. Pero con días entre semana, fue el día más alto ayer. Pero me extraña por eso cuando esta persona ahí vacunando dice, volvimos al estanco habitual. Sí, ayer acaba de decir 290 y algo. Y hoy 300 y algo, o sea, van a terminar vacunando, no sé, 320 a lo sumo, ¿verdad? O sea, 330, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Sí, así es. O sea, ¿qué pasó al fin de semana? Bueno, es todo un fenómeno, ¿verdad? No, y también tiene que permitir evaluar, Ricardo, ante el hecho de que, evidentemente, entre semana pasa algo, ¿verdad? Ver para seguir haciendo estas maratones los fines de semana o buscar estrategias que impliquen horarios no laborales, ¿verdad? Las 10 de la noche en un lugar. Ahora vi que se va a habilitar uno hasta las 4 de la tarde. Eso me parece hasta un despropósito. Hay gente que tiene la... O sea, todos tenemos derecho legalmente a ir a pedir un permiso en el trabajo para ir a vacunarnos, ¿verdad? A quien es que le corresponda. Pero hay muchos que no tienen la posibilidad ni siquiera de pedir permisos. O sea, los cuentapropistas que no pueden perder un día. Entonces, busquemos alguna estrategia que facilite más fines de semana con vacunaciones masivas y también horario no laboral. Ir hasta las 10 de la noche en todos lados. Imaginátelo acá, decía la licenciada Ricardo. ¿Cuántas dosis tenía? Y para hoy, mil. O sea, yo supongo que en todos los vacunatorios Ricardo preparan más o menos esa cifra. Mil dosis, ¿verdad? Y que apenas un 30%, o sea, lo que vos le decías, ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad de lo que tenemos. O sea, ellos están ahí. Estamos perdiendo, digamos, horas, hombre. Estamos perdiendo horas dosis. Días dosis estamos perdiendo. Y hay una franja enorme por vacunar. Y esa parte, esa parte que estamos apuntando no es responsabilidad de la gente del Ministerio de Salud. Si dependiese de la ciudadanía, si nosotros hubiésemos tenido la conciencia bien clara de que tenemos, aún con la poca cantidad de dosis, la cantidad de vacunados iba a ser mayor ya. A lo mejor no iba a variar demasiado, pero iba a ser superior a lo que tenemos hoy día, que es casi, casi un escándalo, por no decir otras cosas. Ricardo, ¿algo más para cerrar? Excelente reporte. No, y nada más que invitar a las personas que están cerca todavía, porque hay que recordar que hasta las cinco están abiertas en este lugar. Y, bueno, esperando a esa gente que todavía o está saliendo de su trabajo o se encuentra cerca y está habilitado para poder vacunarse contra el COVID-19, que se acerquen a este lugar, pueden ir también a la Facultad de Derecho, donde a través de la modalidad autovac están también realizando la vacunación. Excelente, gracias Ricardo. Hecha la invitación, queda una horita de tiempo para ir, hay dosis, están los profesionales vacunando, no se tarda mucho, casi nada, salvo una pequeña espera, vacunar y después la espera técnica. Sí.